Y ahora sí, a bailar Oye, rrrrr, ricos señores Que viva, y que viva el santo Ok, ricos Y vamos a bailar, y ahora vamos a bailar Todos los amigos Dios mío, es que me enamoré No quiero ya más aventura No quiero ya de esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, es que me enamoré No quiero ya más más a tiempo Quiero ser puro sentimiento Que hace eterno a los amores Dios mío, es que me enamoré Y que viva, que viva el santo Salud, salud Dios mío, es que me enamoré No quiero ya más aventuras No quiero ya de esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, es que me enamoré No quiero ya de esos amores No quiero ya más pasar tiempo Quiero ser puro sentimiento Que hace eterno a los amores Lo mío hace que me enamoré Dios mío, es que me enamoré Hoy hoy vamos a orinar a todos Toda la gente del boxe, Enrico El Pino ¡Ay! ¡Salud, salud! Eso debe estar Si sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, hace que me enamoré ¡Ey! ¡Por acá! ¡Perrico! ¡Perrico! ¡Cumbia nueva! ¡Cumbia nueva! ¡Para que me enamoré Sin sentir amor ¡Asegura tu cena! Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, hace que me enamoré ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Atenciones! ¡Cumbia nueva! ¡Oye, qué rico, señores! ¡Lleven la calidad musical! ¡Vaya! ¡Viva ya! ¡Lleven la cumbia! ¡Lleven el sabor! ¡Ay! Sigue la cumbia Sigue el sabor Sigue la cumbia Sigue el sabor Sigue la cumbia Sigue el sabor Cumbia, cumbia Cumbia buena Cumbia, cumbia Cumbia nueva Cumbia, cumbia Cumbia buena Cumbia, cumbia Cumbia nueva Debora y la cumbia nueva No sensual Ok señores, esta es la calidad musical Para la gente hermosa de todos los barrios Hoy día reunidos en este hermoso grato momento Para ti Ada, un feliz cumpleaños a lo máximo Salud Estela, salud Esta es la rumba musical para todos los amigos Y la gente hermosa de todo el Agustino Salud Terpino, la gente de San Jacinto Y aquí estamos bailando Oye que rico mi amor Salud ¿Por qué? ¿Por qué me pasan los días? Salud pueblo, salud La gente de Los Chetos Oye los ¿Por qué me pasó la vida? Pensando en tu amor ¿Por qué tu amor me atormenta? Cada día más ¿Por qué me pasó la vida? ¿Por qué me pasó la vida? Pensando en tu amor ¿Por qué tu amor me atormenta? Cada día más ¿Cómo dice? Yo te quiero amor Amor mío Cada día contigo ser feliz Si no me hagas tu cariño Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Si no me hagas tu cariño Ya no quiero vivir Ay, 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 ay Cómo duele querer Ay, 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 ay Mi orgullo, mi amor Las manitos arriba Las manitos arriba Cumbia nueva Cumbia nueva ¿Por qué me pasó la vida? Yo no quiero contigo ser feliz Si no me hagas tu cariño Yo no quiero vivir Si no me hagas tu cariño Ya no quiero vivir Ay, 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 ay Cómo duele querer Ay, 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 ay Mi orgullo, mi amor Si no me hagas tu cariño Yo no quiero vivir Si no me hagas tu cariño Ya no quiero vivir Ay, 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 ay Cómo duele querer Ay, 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 ay Mi orgullo, mi amor ¡Ay! ¡Gosa la vida! La cumbia nueva Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue el santo Sigue la cumbia Cumbia nueva Para el Perú Rico, señores Gente de la calidad De la gran Débora Y toda su cumbia nueva Patacate abriose El rico el pino La gente de la Menacho Urito San Jacinto La gente de la Agustino Hoy día es reunido Se mete hermosa En otro momento Celebrando Esta tarde de la García Ok, señores Vamos a presentar Un tremendo éxito Un golazo musical Para la gente hermosa Del río del pino Y este es para ti La gente de los noches Cumbia Cumbia nueva Cumbia nueva Salud, salud Qué rico Vamos a bailar Vamos a bailar Oye Oye Henry King La gente de San Pedro Díselo Ay, penar Ay, penar, penar, penar Ay, penar Sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que sea pie del cielo Ay, llorar, 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 llorar Si te vas, se va Yo me quedo aquí Qué manera siento de sufrir Piensa bien Lo que estás haciendo Porque te vas, se va Porque te puedes equivocar Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que sea pie del cielo Café de Delfino Café de Delfino Oye, la gente de Noceto Rico Sacur Ay Oye Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que sea pie del cielo Yo que te ofrecí Mi amor, mi amor, mi amor No supiste tú respetar La casita queda Trista y solita La tendré que abandonar Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Si te dejes Y a pie del cielo Oye, qué rico Buen hora Feliz 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 cumpleaños ¡Ala! ¡Ey! La casita La casita queda Llor Y a llorar, llorar, llorar Y a llorar Sin que sea pie del cielo Salud, salud Salud, salud La gente hermosa de todos los barrios ¡Ay, a producciones! ¡Ay, a producciones! Lo mejor en audio y video, señores De Armandito Coronel Bueno, un tremendo abrazo musical En esta hermosa tarde tan espectacular ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!